Hola, buenas tardes, soy Harry de Maspalomas. Hoy un poco más tarde es exactamente 14 horas y 15 minutos y el tiempo actual ahora sol, sol y sol, olas y un poco viento, las temperaturas máximo hoy 26 grados, en ese momento 25 y por la noche 18. Hay un poco de calima, el aire es un poco, un poco con arena, pero no está mucho, está bien. Y ahora una vuelta al boulevard aquí en Meloneras, el punto más famoso en la zona del sur, aquí en Maspalomas. Es realidad, los locales son abiertos, las personas disfruten la vida y faltan gente, sí, claro, por el tema de pandemia, pero hay pocos turistas vienen, un amigo mío mañana también, por tres semanas. Sí, y ahora una vuelta en la otra dirección, al Hotel Costa Meloneras. Ese es el restaurante para Café del Mar, está cerrado ahora. Y el local aquí, Maxi Mediums, está siempre abierto. Y las tiendas también son abiertas. Creo que aquí hay un camino, sí. Sí, esa es la situación ahora en Maspalomas, Meloneras. Sí, ahora con esas fotos, con esas imágenes, Harry dice, hasta mañana, los vemos, y saludo a todo el mundo y feliz Navidad. Lo importante es salud y los vemos mañana.